Quiero aprovechar la tribuna para felicitar al pueblo andaluz el 28 de febrero y recordar que el 28 de febrero y el 4 de diciembre convierten a Andalucía en el símbolo de la fraternidad de España. Agradecerles lo que ha significado su lucha por el derecho al autogobierno y su lucha en defensa de la soberanía popular. Y en segundo lugar, quería agradecer el trabajo en la comisión, quería agradecer todo el apoyo técnico de los letrados, del conjunto de los técnicos de nuestro grupo parlamentario, de todos, y agradecer también el trabajo que ha hecho la presidenta de la comisión, trabajando por acercar posiciones desde las posiciones tan distantes que teníamos todos los grupos parlamentarios. Creo que ha sido una labor ímproba y hay que reconocerla. Y también hay que decir que quizás en esta comisión, hablando de crisis financiera, hay que hablar de los que faltan. Y yo no quiero dejar de mencionarles, dejar de mencionar a aquellos que han triunfado en la crisis, aquellos que han salido fortalecidos de la crisis sobre la miseria, sobre el dolor y sobre las violaciones de derechos humanos de la población más vulnerable, aquellos que son más fuertes y aquellos que en estos momentos controlan el sistema financiero en nuestro país. Decírselo a los intocables, a los que no se les ha llamado a comparecer porque están por encima de la ley a Ana Patricia Botín, a Francisco González, a Josepo Liu y a Isidre Fainé. Darles la enhorabuena. Una vez más se han librado de comparecer en esta Cámara. Pero queremos desde nuestro grupo decirles que si nosotros a partir del 28 de abril tenemos mayoría, tendrán que venir y rendir cuentas ante nuestro pueblo. Que no les quepa ninguna duda. Y decir también que lo que hemos analizado ha sido el saqueo, la colocación de productos tóxicos como las preferentes y como las hipotecas basura que no fueron más que herramientas para meterle la mano en el bolsillo a la gente trabajadora de nuestro país. Siempre se olvidan, aquellos que hablan solo de cajas, aquellos que hablan solo de cajas, siempre se olvidan de citar algo y algo que no es menor y es explicarnos por qué las cajas empezaron a emitir preferentes en las Islas Caimán en los años 90 con la quiescencia del Banco de España. ¿Qué hacían las cajas en las Islas Caimán? Más que captar fondos en un paraíso fiscal para permitir la ilusión fiscal y para permitir que unos pocos se enriqueciesen, para hinchar esa burbuja inmobiliaria, entre otras cosas, a través de la financiarización de las cajas. Quiero decir y denunciar y queremos aprovechar para denunciar que la burbuja continúa, que sigue habiendo hipotecas al 100% y que la ley de crédito inmobiliario ha vuelto a demostrar que no hemos aprendido nada, que esta Cámara, aparte de emitir un informe crítico, cuando tiene que tomar decisiones y poner las instituciones al lado de la mayoría social, le tiemblan las piernas y no son capaces de mirar a los ojos a las entidades financieras y decirles que tienen que respetar a la población de nuestro país. Las entidades financieras han vivido un rescate permanente. Voy terminando. Han vivido el rescate permanente con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el FROB 1, el FROB 2, la SAREP y el dinero gratis del Banco Central Europeo. Frente a eso, la respuesta a las clases populares que sufrían la crisis ha sido la utilización de la violencia del Estado, violando sistemáticamente los derechos humanos y condenando a la pobreza y la exclusión. Está pendiente el rescate social todos aquellos que fueron condenados a la exclusión. Cosas sencillas son necesarias para el futuro, además de reconocer el daño producido, además del restablecimiento de la verdad, la justicia y la reparación. Es necesaria una regulación para poner coto a los abusos y proteger a la población frente a las entidades financieras. Es necesario el compromiso firme para que nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos se conviertan en realidad. Es necesaria una banca pública y no estar en manos de los especuladores. Un parque público de vivienda en alquiler suficiente y frenar a los buitres, que son los nuevos actores, aquellos que inflan la burbuja del alquiler, aquellos que tienen sociedades de capital que son auténticos paraísos fiscales en nuestro país. Es necesario acabar con los privilegios de los especuladores. No puede ser que la gente trabajadora esté pagando impuestos y los buitres y los especuladores se han convertido en una legislatura fiscal injusta. Nosotros y nosotras, a partir del 28 de abril, tenemos muy claro lo que tiene que hacer esta Cámara. Justicia fiscal, que paguen más los que más tienen y que acabe la impunidad de los buitres. Muchas gracias.